Copa Don Ramón Casco, director nacional, gran dirigente de Itapúa, muy reconocido por la Unión de Fútbol del Interior y en homenaje a él, verás, se está haciendo este campeonato de que ojalá que culmine de la mejor manera. Bueno, ya se terminó la primera final este domingo, ¿es así? Sí, ya se programó ayer a la tarde, ya el presidente Javier estuvo por la zona de María Auxiliadora verificando los campos de juego que tienen, y se optó para jugar nuevamente en el 8 de diciembre donde ellos ya están jugando, el primer partido se juega de local a las 16 horas en María Auxiliadora en la cancha de juventud, y la próxima semana se va a programar la revancha, que será la encarnación. Bueno, decías que por ser ahora se estaría jugando en cancha, el estar del club 8 de diciembre en el distrito Tomás Romero Pereira, esta primera final. Sí, eso ya está programado. Ahora la segunda final, la revancha, la próxima semana. Bueno, se va a terminar, teniendo en cuenta que hay algunos pedidos también, ¿no? Sí, todo se está viendo, verás, estudiando unos pedidos de la liga encarnacena de fútbol y también para la mejor organización de esa final, ¿verdad? De que si nos da el tiempo porque el 13 tiene que finalizar el 30, ¿verdad? Puede finalizar el 30 o quizás el 6 de noviembre también, el próximo domingo, porque el 13 ya está confirmada la inauguración de la etapa nacional en la ciudad de Capivaride. Por cierto, en la siguiente etapa son 32 selecciones que quedan a nivel nacional. 32 selecciones que quedan a nivel nacional. ¿Cómo sería el sistema? ¿El grupo? Ida y vuelta. ¿Partido de ida y vuelta? Sí, ida y vuelta. De los 32 quedan 16, después 8, 4 y 2 finalistas, que es una final única. ¿Una final de la ligación? 9 partidos, 9 partidos para llegar a la final. 9 partidos, los 9 tienen que ganar para llegar a la final. Los 9 tienen que ganar para llegar al ascenso, a la división intermedia.